Amigos, seguimos en esta aventura aquí desde Puerto Limón, el puerto más bello del Atlántico y del más allá. Cuando venía conduciendo para este lado me encontré con este muro que me recordó allá en Cartagena, cuando vi las murallas de los piratas y todo eso. Pero vean, mis amigos, que lo que les he venido hablando, producto del terremoto, unos dicen que se elevó, otros dicen que el mar se retiró. Me imagino que son las dos cosas, porque al elevarse se retira. Pero antes era playa y vean, puro arrecife ya seco de coral y allá se encuentra la famosa y única isla del Centro Limón llamada Isla Udita. Algún día me gustaría montarme en un barquito e ir allá y conocerla. Pero mientras seguimos viajando por este lugar, quiero decirles que nosotros somos un país... ¡Pura vida! Estos amigos me los acabo de conocer. ¡Hola, hola! ¡Mucho gusto! Pues me voy, mis amigos, porque ahí está el tránsito y aquí está mi carro y entonces capaz que me multan. ¡Chao! ¡Chao! Esos bloques grandotes que habían allí, eran los cimientos de un muelle que se extendía por toda esta zona, en el centro de Limón. Y esto es lo que queda. El muelle llegaba hasta mostrarles esta parte final, que era por aquella casa verde que está allá. Y desapareció con una tormenta. El ratito que estaba conversando con algunos limorenses, lo hace sentir a uno con ese calor caribeño. Y es que definitivamente... ¡Lo mejor de Limón es su gente! Mientras seguimos compartiendo las bellezas de este lugar, el centro de Limón me cautivó mucho su parque central. ¿Por qué? Porque este parque está rodeado de palmeras gigantescas. Son definitivamente enormes. Y si usted no me cree que son grandes, vea. Vea, vamos a hacernos a la parte de esta que está aquí. Hola amiga, vean la altura que tiene. ¡Wow! Me encontré con un monumento que está dentro del parque. Y me gustaría hablarles un poquito de esto ahora que estoy viendo. La historia de Limón se remonta básicamente a la idea de construir un tren desde la capital hasta el Atlántico. Con el fin de exportar banano, cacao y café. Curiosamente, y de esto llama mucho la atención, nuestro país Costa Rica tiene una gran descendencia de negros de aquí del Atlántico. Que fueron engañados porque vinieron desde Jamaica a construir la línea ferroviaria y porque ellos se quedaron en el país ya que dicen, yo no estuve allí, que no les pagaron. Gracias a Dios, esta cantidad de jamaiquinos vinieron a Costa Rica, se quedaron aquí porque limón es rica en cultura. Hay su época de calixto, su época de carnaval, sus comidas del Caribe son muy particulares. Quiero comer un rice ambience en algún momento, ojalá se me dé la oportunidad. Y el caribeño es demasiado alegre, feliz. Definitivamente ellos resaltan en nuestra Costa Rica. Así que, gracias a Dios que contamos con esta provincia tan maravillosa de Limón. Mientras hemos disfrutado del Centro de Limón, aquí en el Parque Vargas hay una placa muy significativa que dice, Homenaje al excelentísimo Percival James Patterson. En ocasión de su visita como ministro de Jamaica a Costa Rica. Y me gusta la frase, dos pueblos unidos por la sangre y por la historia. Ahora me encuentro en el famoso boulevard, donde se promociona una de las tortugas propias de la zona. La famosa tortuga verde. Que por cierto está en extinción. Así que, nada de comer huevitos de tortuga. Y esta parte se llama boulevard. Ahora me encuentro en el mercado central. Pero por razones de que no ando la mascarilla, en este momento no voy a entrar. Pero sí quería, por lo menos, presentarles un poquito la entrada. Para que vean que realmente está cerca. Aproximadamente a 200 metros del Parque Vargas. Vargas. Muchas gracias. Mis amigos, venir a Limón y no tomarse una pipa o coco como le dicen ustedes en otros países aquí me encuentro con la vendedora estrella hola hola recomiendo esta pipa y no sólo eso ella tiene a una ayudante y que está comiendo como las grandes como estas bien como te llamas que lindo nombre que está comiendo un copo mis amigos esto que está aquí todos los ingredientes para hacer los copos con todos estos sabores el mejor vendedor de copos está aquí a la parte mejor hola hola así que no hay de perderse porque usted llega al parque vargas ve ahí las aguas y aquí están las pipas están los copos y están los cachetes más rosados de Limón vean qué cachetes más lindos amigos antes de irme para puerto viejo quise pasar un lugar llamado cieneguita de limón y como pueden apreciar tiene una autopista de ciclismo impresionante es un pequeño y hermoso paseo los turistas pero como una ciclovía básicamente y aquí se ve un poquito el mapa en el cual usted puede apreciar donde inicia prácticamente la delegación de policía y se encuentra con áreas de voleibol fútbol en este momento y estoy aquí pero esto continúa y esta playa que pueden ver aquí es de bandera azul llama la atención además llama la atención porque tiene un malecón que da vista al antiguo puerto y a la vez a la playa amigos estoy encantado de verdad si algo me arrepiento hasta ahora es de no haber venido en tantos años mucho antes a este lugar limón se está ganando mi corazón y eso que estamos en invierno está oscuro pero definitivamente está precioso o sea que es un lugar pura vida si les está gustando el vídeo manita arriba suscríbase y compártelo con sus amigos y continuamos con este viaje espero que estén pura vida aquí con ustedes los lobos marinos aquí el que está allá es el rey y usted es el rey de youtube porque me está acompañando espero verlos en los próximos vídeos y no se lo pude vivo feliz